¿Qué? 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 ¿Qué chapón? Tú tienes un culo cabrón Mueve ese silicón, yo me busco una paca del tamaño de lebrón Ven, ven, báilame el chacarrón Totones con chicharrón, mamacita contigo me mudo pa'l bro Ven y muérdeme una teta, con ese culo cabrón Tú tienes un culo cabrón Mueve ese silicón, yo me busco una paca del tamaño de lebrón Ven, báilame el chacarrón Totones con chicharrón, mamacita contigo me mudo pa'l bro Ven y muérdeme una teta, con ese culo cabrón Ven que te voy a dar una recta, desde que te encuerdes, mordete una teta Quédame contigo, pa' mí es una meta Y tú loca, ¿por qué te lo metas? Es que no brego con cuero chueca, que no tenga nalga con el culo fleca Y yo duro hasta más que un atleta Ven pa' acá, chúpate esta paleta Ven que dudo que te quepa, es pa' que no digan que me busques chepa Le brindo dos pepys y encima se trepa Esta noche te rompo la creta Ven y tira ese chapón pa' atrás